¿Te gustaría aprender a hacer divertidos Stop Motion como los de Tim Burton? Pues a continuación te enseñaremos cómo hacerlo. Lo primero que debes coger es una cámara de fotos o tu móvil. Después, puedes utilizar cualquier elemento que tengas a mano y pasar un rato estupendo y divertido. Cuando lo acabes, podrás subirlo a Internet y compartir tu creación con el mundo. El Stop Motion es una técnica de animación en la cual se simula a partir de fotografías el movimiento de objetos inanimados. A diferencia de la animación pintada a mano o simulada por ordenador, esta técnica se realiza tomando fotografías de la realidad. La técnica requiere realizarse de manera progresiva sin posibilidad de retroceso. Se pueden usar diferentes materiales para realizar trabajos de Stop Motion. Uno de ellos es la plastilina o arcilla. A esta variedad se le llama Claymation. Para crear los objetos se utiliza un esqueleto de alambre que se cubre con el material. Otra técnica es la pixelación, que consiste en utilizar personas que modifican su postura en cada fotograma, lo cual requiere una gran habilidad y destreza por parte del actor. También es común ver vídeos en los que otros objetos cobran vida, como pueden ser papeles adhesivos, muñecos, clips o ropa. Profesionalmente, se emplean esqueletos de un alambre de aluminio que es más maleable que el común de ferretería y permite movimientos muy precisos, ya que posee menor índice de contracción. Se cubre con resina de poliuretano que tendrá la forma del molde que previamente hemos creado. Esta técnica ha sido usada por animadores desde Segundo de Chomón a principios del siglo XX, con la Casa Encantada y el Hotel Eléctrico, hasta Tim Burton en nuestros días. Este último, nacido en California a finales de los años 50, se crió con la afición de dibujar, lo que le llevó a presentar sus dibujos animados en diferentes certámenes. Su primer trabajo fue como animador para Disney, colaborando en Todd y Toby, o Taron y el Caldero Mágico. Su primera obra como director fue El corto Vincent, en 1982. También ha hecho Frankie Winnie, Pesadilla antes de Navidad y, más recientemente, La novia cadáver. El primer paso necesario para llevar a cabo un proyecto de stock motion es la reunión de todos los componentes del equipo que van a intervenir en la elaboración del mismo. En esta reunión, todos decidirán y discutirán acerca de la idea principal del proyecto. Después de haber cerrado la idea, es necesario elaborar un guión literario en el que aparecerán descritos los acontecimientos de la historia que se van a grabar, así como la creación de un guión técnico en el que irán detallados todos los planos del proyecto. Se acompañará con un storyboard para representar los planos visualmente. Estoy haciendo el story para luego tener los planos que vamos a grabar y la colocación del set, igual que el dibujo y la de los personajes. Una vez cerrado el proceso de creación y concretados todos los aspectos técnicos, hay que montar el set y preparar los elementos protagonistas para la grabación. Normalmente, los muñecos que se utilizan están hechos con una estructura metálica y articulada cubierta de resina plástica o de látex. Además, los pies suelen ser de hierro para que pesen y la estructura no se vuelque, a pesar de que se sujeten al decorado con clavos. Una vez hecho esto, podemos comenzar a hacer las fotos. La velocidad estándar del stop motion es de 12 imágenes por segundo. Debemos iluminar el set adecuadamente para no producir sombras y cuidar que en cada fotografía haya la misma luz. Debemos calcular cuántos movimientos tenemos que realizar en nuestro elemento para que podamos hacer la acción completa a una velocidad adecuada, teniendo en cuenta los 12 fotogramas por segundo. Una vez que tenemos todas las imágenes, llega la hora de unirlas consecutivamente para dar la sensación de movimiento. Las decisiones que tomemos en este momento son importantes ya que dependiendo del tiempo que veamos cada imagen, vamos a tener un resultado final u otro. Cuanto más rápido corran las imágenes, más sensación de continuidad vamos a tener y cuanto más lentas corran las imágenes, los movimientos van a ser más entrecortados. Si queremos ir de un punto A a un punto B en dos segundos, dependiendo de los frames por segundo que tenemos pensados, el movimiento que hay entre cada foto debe ser distinto. Esto quiere decir que si fotografiamos pensando en unos determinados frames por segundo y en montaje reducimos o aumentamos esos frames, la imagen final parecerá reducida o acelerada respectivamente. Esta es una imagen que está montada a los frames que habíamos pensado en grabación. En esta otra hemos puesto menos frames por lo que la velocidad de acción se reduce. Y en esta sucede lo contrario, hemos puesto más frames y la velocidad de la acción se ha acelerado. Por eso es muy importante saber desde un primer momento a cuántos frames vamos a montar, para que al fotografiar sepamos la diferencia exacta que tiene que haber entre cada fotografía y que así los movimientos duren justo lo que nosotros queramos. Recuerda, solo necesitas una cámara de fotos, unos muñecos o cualquier otro material que se te ocurra y una superficie plana donde ubicar la escena. Puedes utilizar uno o varios flexos para iluminar el set. Una vez hecho esto, haz la primera foto, mueve los personajes, toma otra foto y así sucesivamente. Cuando hayas acabado, cópialas en tu ordenador y con un programa de edición, crea el vídeo final. Después, puedes subirlo a internet para que todo el mundo vea tu obra. A continuación, te mostramos el resultado de nuestro Stop Motion. ¡Anímate y crea el tuyo! ¡Suscríbete al canal!